Yo creo que no hay tiempo, yo creo que no hay tiempo de eso ahorita. Alec Álvarez metiendo el servicio, manchón penal, cabezazo defensivo, el rebote otra vez, universidad, el disparo, gol, gol, Toto Solvio, la prende desde ahí para hacer un buen espectáculo. Un largo, gol, AT&T 5G, innovación con propósito, había faltado tal vez eso, el intento de disparo de medio y larga distancia, ahí entró este hombre, Toto Solvio, que tiene grandes virtudes, enorme técnica, gran visión de gol, para meter este golazo, gol que beneficia con cobijas para las bajas temperaturas a 250 niños y niños afectados por los terremotos en Turquía y Siria, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEM, golazo del Toto, Kikín. Sí, golazo del Toto, no aprovechan, no estaba Gularte, Gularte se queda tirado, los jugadores de Puebla pedían que Pumas sacara la pelota, Pumas sigue, sigue el juego, sigue el partido, el árbitro, Pumas no hace mal, el árbitro es el encargado, de parar o no el juego, Pumas no hace mal, viene el centro,